Música 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 El que tenga la suya que la cuide bien Si el que tiene tienda la debe atender Como le gusta a usted Azulquita pa'l café Ay porque aquel que no la tienda Su tienda la puede perder, perder Como le gusta a usted Azulquita pa'l café Como le gusta a usted Música Radio Panamericana Está presentando El Panamix Música Música Ella vive contigo Es tu amiga, es tu mujer Es tu esposa Y es tu amante Ella es toda un cuerpo fiel No le causes angustia No le hagas padecer Piensa que en algún momento Tu madre pudo ser Porque es mujer Y merece respeto Y a ti te entregó La pureza de su diente Y tienes que estar pendiente De los detalles Música 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 Vamos Sácala Llévala al cine Cóprale Un ramo de flores Vállate Junto con ella Llévala La comida La cama Con mucha ternura Háblale Pero con mucha dulzura Háblale amor Porque ella merece Te gusta Que la trates así Acuérdate En el tiempo Que eran novios La llevabas a toque La invitabas a comer La sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces Fatigueabas Sin motivo La celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser En Radio Panamericana Escuchas El Panamix Se Lo nuestro ha pasado Y los dos Lo quisimos así No fue tu culpa Ni la mía Es que ya no se podía Continuar Que más da Que más da Seamos Amigos Dijiste Y hagamos el amor Por última vez Fue una noche inolvidable Y en la mañana Despertarme Te lloré Pero después me enteré Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se caerá en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo Quizá Todo lo nuestro pasado Que equivocado estás Pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Más no una novela más Y qué más da Soy más da Mi amor Y aquí vos Cada que estás Muchacha Música mezclada Sin límites Es El Panamix Partí Porque me rechazaste Partí Sin ordenar mi viaje Partí Con mi tristeza cuenta Sin ti Olvide mi equipaje Partí Verte en otros brazos Sentí que era un infierno Sin ti Pues porque aún te amo Para ti Es la venganza Es la venganza ideal He vuelto Después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños Gigantes Pequeños Encima del amor Y te encuentro Y te encuentro con la misma decisión De darte a otro Cuando piensas En el despecho Es la venganza ideal He vuelto He vuelto He vuelto Después Después de ser sincero He vuelto He vuelto He vuelto Regálame Aunque sea una noche Donde nada más Te aseguro Nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime Que tú quieres hacer No, 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 no Hoy quiero ser peño De tu piel Yeah, yeah Regálame Aunque sea una noche Donde nada más Yo te juro Nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime Que tú quieres hacer No, 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 no Niño Quiero ser el dueño Tú Yeah, yeah Regálame una noche Donde nada más Baby en la cual Podamos viajar Sin tener que volar Óyeme La noche es joven La noche brilla Y me dijo un pajarito Que te gustan las pastillas De dos tamaños De dos colores De dos sabores Paso No tengo contones Te voy a decir Al padre Que te conozco en oraciones Porque yo pa' ti Tengo malas intenciones Me gusta ver Como tú Con el pozo de brisa Y ver Como tu pelo Se combina con la brisa No es el que mía Yo no tengo prisa Dale, quítate el pantalón Mientras me quito la camisa Si tú me tienes loco O envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu pecho Ven a mí, disfrútate el momento Es que tú me tienes loco O envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu pecho Ven a mí, disfrútate el momento Regálame Regálame Aunque sea una noche Una nada más Yo te juro Nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Hacerme noches joder, baby Yo quiero ser el dueño Tocionante No duden un minuto Con ella al redarme Quiero ser sonante Ver su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire Que no llenaba ese vacío sin final Te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía, en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que como tu cuerpo te iba a olvidar Yo soy con quien te fui, te he molado Por tu partida como niño abandonado Con noche fría buscándote en mi cuarto Y no encuentro más que un alma a vida hecha a pedazos Mi cuerpo te grita que regreses otra vez Quiero abrigarme en tu piel, llenarte de besos Y contigo amanecer de nuevo Mientras me entregaba en ti yo pensaba Y es que yo te llevo a trabado El cabecamé, el cabecamé Matín llevada con día el che El viento se fumó Cuatro pisos Salsa la mundial pa' mi querido pelo Sobre que este gustito a mí me gusta Lo de nosotros no es por gusto Música mezclada sin límites Es el panamí Música mezclada sin límites Música Música Que me llame insaciable Solo dice la verdad Porque mi alma vanidosa Jamás se cansa de amar Que me llame apasionado Solo dice la verdad Tocaba instante cuando estoy enamorado Insaciable compañero, insaciable en el amor No ha nacido quien me quita la locura de entregar a otra piel Mi calor, insaciable de tu cuerpo, sin medida la pasión Nadie puede agarrarme el derecho de entregarme Insaciable, ¿cómo soy? No lo olvides, mami ¿Cómo soy? Panamí Insaciable compañero, insaciable en el amor Es que no resisto la tentación de amar cuando se presenta la oportunidad Insaciable compañero, insaciable en el amor Haciendo juegos prohibidos, así el amor yo me lo digo Insaciable compañero, insaciable en el amor Si fuera un botán en erupción, así doy toda mi pasión Radio Panamericana está presentando el Panamix Adjili bu, 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 adjili Si yo tuviera un palacio, de ti no me olvidaría Si yo tuviera un palacio, de ti no me olvidaría Porque tú eres reina, y reina de la vida mía Porque tú eres reina, reina, y reina de la vida mía Atchilepo, apó, apó Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en frío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Oh 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 Quién lo iba a pensar, ahora duerme a mi lado Creía que todo ya estaba perdido Después que mi alma la había llorado Que tanto la había extrañado Y soñaba con volverla a ver Quién lo iba a pensar, hoy la tengo conmigo Qué bueno que así lo ha querido el destino Porque sin su amor se me corta la vida No cierran en mí las heridas No soy el mismo sin estar La mujer de mi vida, la que quiero Más que me esté con cada beso Su cuerpo, su mente, su alma y todo su ser La mujer de mi vida, la que amo Saca de todo su amor grabado Profundire con el centro de mi corazón La mujer de mi vida La mujer de mi vida, la que quiero La que se entregue cada beso Quién lo iba a pensar, mi vida Que hoy estés a mi lado La mujer de mi vida, la que quiero La que se entregue cada beso Tanto, tanto le pedí a Dios Mi amor, esto ya lo había soñado La mujer de mi vida, la que quiero La que se entregue cada beso Su cuerpo, su mente, su alma y todo su ser La mujer de mi vida, la que quiero Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy te mando Estas veinticinco flores Recibelas mujer, no digas no Ponle agua fresca en un jarrón Llévala al burro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Ponle agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras, se discreta Si alguien te pregunta de quien soy Tu sabrás si escondes mi tarjeta Radio Panamericana está presentando El Panamix En Radio Panamericana Escuchas El Panamix Amiga Amiga déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga muero sin tener el beso de tu boca Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Y que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue enamorarme de ti Si al saber que tu amor ya tenía dueño Que locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una amistad Panamix 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 Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirás Nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirás Somos tal para cuatro Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo No me importa un carajo Porque sé que correrás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Y nos vemos todo rato. Hola, bebé. Ya que contigo no sirve la labia. Y te crees muy sabia. Pero vas a caer, que es lo único mujer. Yo sé que acabo de conocerte. Y es muy rápido pa' tenerte. Yo lo que quiero es complacerte. Tú tranquila, déjate llevar. Dime si conmigo quieres hacer travesura. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo. No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo. Y cuando te pones a hablar. Mi mente está. Imagina, toma el momento, el lugar. Perdóname si te molesto. O si te sueno muy directo. Yo soy así. Yo siempre digo lo que siento. Pero presiento. Y eso va a suceder. Porque esta noche tú y yo vamos llegando de placer en mar. Lo que me pidas te lo voy a dar. Y si te pido no digas que no. Vamos a olvidarnos del teléfono. ¿A dónde llego? Tú dímelo. Lo que yo te haga no vas a olvidar. Como te digas, déjate llevar. Una aventura te voy a dar. Hola, bebé. Hola, bebé. Hola, bebé. Hola, bebé.